Esto fue lo que sucedió el día de ayer. ¿Un casting? Tenía muy poco tiempo para encontrarlo. Ojalá pueda tener la ayuda de alguien. ¿Calabazas? ¿O agarré una silla o algo? Oye, ¿hoy hay casting o algo? No, 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 me vale. Recuerda nada más que las oportunidades son una vez en la vida. Estás tonta, loca. Lo más divertido es que me salió otro casting para el lunes. Estamos en el tercer casting. Todo salió a la perfección. Ahora lo que me empieza a preocuparse es el tercer reto. En el caso de Rodrigo, tiene tres estrellas. Tres participantes, una profesión. Calificados por un experto. A lo largo de tres retos. Como máximo, tres estrellas por reto. Y al final, un seleccionado. Esto es Interesados Presentados. Hoy es el final de los retos. Tenemos el tercero y el último. Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo? Es un ejercicio de improvisación en el cual vamos a percibir su capacidad de imaginación. Lo que tenemos que hacer es ofrecer un acontecimiento y el otro lo acepta y lo transforma. Aceptarla, sea cual sea. Reaccionar verdaderamente ante estímulos ficticios. Como ejemplo, entonces ahorita, este... Oye, el programa se canceló. No, ¿en serio? No, ¿cómo de que no? Sí se canceló. Sí se canceló. Sí, qué bueno, ya lo hice. Ajá. Así es, aceptar la propuesta. Ok. Ajá. ¿Está claro? Entonces voy de aquí para allá. ¿Sale? Ajá. Lo que vamos a calificar en este reto, de algún modo, son sus capacidades para improvisar, su capacidad de imaginación, su capacidad de creación, su escucha. Mi papá se hizo en los pantalones. ¿Qué sí? ¿Cómo puede ser posible? Pues ya ves, ¿qué hacemos? No lo sé. Lo llevamos al hospital. No está enfermo, se hizo en los pantalones. ¿Se hizo pipí? De los. Entonces, ¿qué hay de malo? Es lo que yo digo, ¿verdad? Es el objetivo que tienen un interés real en aprender la carrera de actuación. La improvisación se me hace algo increíble en el teatro. ¿Vieron cómo se frenó un poquito la improvisación porque no aceptó la propuesta? Sí, exacto. O sea, dijo, no, ¿qué hacemos? No, no, vamos a llevarlo. Vamos a ir al hospital, no sé qué. Pues no siento complicación, porque como es improvisación, pues es de creatividad. Pero para la actuación, créanme que se necesita calma, confianza y mucha capacidad de creación. ¡Rodrigo! ¿Qué pasó? Llegaron los marcianos. Están aquí afuera de estacionar a su novio. Los marcianos, sí. Yo no se lo tengo. ¿Cómo? Sí, son los amigos. Pésalos si quieres. Así está mejor, ¿no? Claro, ok. Así está mejor. Ni sabíamos lo que decíamos. Estás despedido del programa. Ok, perfecto. Lo acepto. ¿Qué? Bueno, pues el número se vea. Es lo mejor, va a ver. Es lo mejor. ¿Escuchas ese ruido? Lleva sonando todo el día. ¿Qué hago? Sí, es mi estómago que no ha parado de sonar. Suena demasiado fuerte. Tenemos que hacer algo. Pues ahora sí vamos al doctor. Pues sí, es la verdad. Lamento decírtelo. Ay, no importa. ¿Estás seguro? Pues sí, ya hay que tener el hijo y ya. No, espérame, espérame. Esa fue la propuesta de él. Lamento decirlo. ¿Qué? Me costó al principio un poco entender el concepto, pero se me hizo el más divertido de todos. La mitad de actuar es escuchar. Sí. ¿Qué te está pasando? Se te ponen rojos los ojos. ¿Estás bien? ¿Estás caliente? Sí, 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 estoy caliente, pero bueno, pues no importa, lo podemos resolver aquí. Muy bien, muy bien. No hubo necesidad de ser rivales. Éramos más que amigos, nos apoyamos. Soy Dave. ¿Neta? ¿Sabes algo? Le encantas a un amigo. No sabía que ibas a, como, saltó tan rápido, la verdad. No, no te preocupes, pero es que... Ay, no te preocupes, no te preocupes. Jamás pensé que fuera a ser así. La verdad es que lo sentí súper espontáneo. Todo lo que han dicho ustedes, o sea, todas estas propuestas que ustedes tuvieron, nadie las va a juzgar. Porque efectivamente, el actuar es nuestra coartada para poder hablar de todo lo que se nos dé la gana, incluso si es verdad o es mentira. ¿Vas a ser un criminal? Ni modo. Si vas a ser una corrupta, ni modo. Tienes que ver cómo piensan esas gentes. Me parece que es maravilloso que haya gente que se siga interesando todavía en lo que es la actuación. Pues sí, Axel, me di cuenta que traías un calcetín distinto a otro. ¿Qué no tienes en tu casa o qué pasa? Ay, pues, no, no tengo. Por eso, pues, ¿por qué me haces eso? Me haces sentir mal aquí delante de todos, de Jorge. Bueno, perdón, pero es que sí te lo quería decir. Pues sí, pero ¿por qué delante de ellos? Bueno. Ay, perdón. Ya. Perdón, pero, digo, si quieres, vamos a mi casa y te presto unos calcetines, aunque sean de niña. Pero el acontecimiento sería... Traes dos colores diferentes, ¿no? Como fue rápido, no sabíamos ni qué decir y ya lo primero que se te venga en la mente. ¿Qué sentías cuando eras hombre? Uy. ¿O qué sientes tan más bien ahora que ya no...? Me sentía bien, pero me siento mejor ahora como mujer. ¿Sí? Sí, realmente sí. Me gustaba atraerla a las chicas, pero ahora me gusta más atraerla a los chavos. Es impresionante. Me recomiendas que me lo hagan. Deberías de hacértelo, fíjate. Puedes estar seduciendo, seduciendo en todos lados, puedes bailar cachado, puedes... Y nadie te va a decir nada. Me agarro así y me quedé así de... Por supuesto que esto es más allá de este tipo de ejercicios. Es aprenderse textos, estudiar, ahondar en los personajes, incluso ahondar en la cultura general. O sea, que ustedes tienen que estar aprendiendo de todo lo que se les está rodeando en su contexto. A mí me parece más difícil proponer, bueno, o sea, no que sea difícil, pero es más difícil salir con una buena idea para proponer y hacer una improvisación interesante. Que su vida sea muy rica en experiencias, en cultura, en acontecimientos también. No quiere decir con esto de que vayan a tener que ir a matar a alguien para representar a un asesino. La situación es no juzgarlo. Yo soy el criminal, yo soy el asesino. Órale, así pienso, mato. Se acabó, ¿no? En estos tres jóvenes que acabamos de ver, me parece que cumplen con estas cualidades de interés, de afán, de conocimiento, de hambre, de estar actuando y de, sobre todo, querer ser esto, actores. No hay gurú ni maestro a seguir más que el personaje que les va a ir a dar. Jorge, muchísimas gracias. Este fue el tercer reto. La calificación no la tenemos hoy, la sabemos hasta el día de mañana y además recuerden que tendremos al seleccionado. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. No te pierdas el día de mañana, Interesados Presentarse. Esto es algo de lo que podrás ver. Ahora falta la calificación del tercer reto. Yo le agradezco mucho que tenga la orientación vocacional de querer hacer esto. Creo yo, tengo entendido que entonces hay un empate. No te pierdas el día de mañana. 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 Gracias. 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 Gracias.